sigo configurando mi computador Hewlett Packard ProBook 430 G3 que tiene instalada la versión de Fedora Sway Atómica y en esta ocasión voy a instalar Betop y Variety o Variety Variety o Variety es una aplicación que se utiliza para manejar los wallpapers en linux en sistemas de linux entonces como estoy en una distribución de linux inmutable tengo que instalarlo con los comandos rpmostry aquí primero lo busco rpmostry search variety y después lo instalamos con rpmostry install instalo también Betop instalo Betop y Variety instalo también Betop para mirar el desempeño o el uso del procesador antes de utilizar variety y después de utilizarlo aunque la diferencia en sí no es mucha entonces como estoy en una versión inmutable tengo que reiniciar el sistema aquí ya está instalado variety y Betop y antes de lanzar variety entonces doy un Betop aquí está el consumo de mi equipo Betop antes de lanzar variety por supuesto ya se está utilizando aquí OBS es decir el procesador está ocupando 28 25 26 por ciento grabando con OBS y luego simplemente lanzamos variety dos o tres clics para configurarlo aquí por ejemplo si quisiéramos podríamos activar más opciones para descargar más más fotos bien sea de la NASA o de National Geographic etcétera etcétera como lo tengo aquí en este momento creo que lo tengo con la National Geographic aquí por ejemplo estoy configurando Variety o Variety aquí en preferencias dejé configurado imágenes de astronomía de la NASA e imágenes o fotos de la National Geographic y finalmente aquí al final está el desempeño de mi equipo o el Betop cuando se está corriendo o lanzando Variety el uso de la memoria RAM de Variety dice 104 megas la CPU dice que está en cero y y y y y